Música Juan José Imbroda, presidente del PP en Melilla, declaró ante los medios de comunicación que CPM se ha constituido en una mafia que persiga a los afines del PP, hablando incluso de amenazas. Está habiendo persecuciones. Se ha producido el hecho insólito de presentarse aquí una señora para pedir la baja en el partido porque le exigían para colocarse que le enseñara la baja del PP. Están persiguiendo, están asustando. Por otro lado, comentó los puestos de trabajo que se iban a perder tras las últimas decisiones del gobierno actual y puso como ejemplo el campo de golf, entre otros. Ahora se van a cargar, se quieren cargar, 16 empleos en el campo de golf. Y quieren cerrar el campo de golf. ¿Por qué? Porque hace falta un parque en aquella zona. Mentira. Mentira. Hay suficientes zonas verdes en Melilla. Hemos hecho tantas zonas verdes en Melilla que no hace falta allí que sea un parque aquello. Para nada. Ya lo es. Porque es verde. Hay vegetación. Hay árboles. Ya lo es. Pero para hacer deporte. Aparte del desastre de gestión que está dando lugar a una pérdida importante de puestos de trabajo y que ya, además, están poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo, que después diré. Aparte de eso, están haciendo una labor puramente por parte del señor Abertián y compañía, puramente mafiosa en ese sentido. La ciudad autónoma tiene, la institución tiene en distintos distritos, la oficina de atención al público suficiente como para que no se necesite más oficinas de este tipo. Se lo han inventado para controlar, dominar y gestionar a todas las personas de los distritos cuarto y quinto para recaudar votos. También hizo alusión al derrumbe del techo del edificio de la policía local, del que reconoció que se necesitaba un edificio nuevo, pero tenían otras prioridades. ¿Y qué ha pasado en la policía local? Ese edificio se ha restaurado muchas veces, muchas veces. Es verdad que había que hacer un edificio nuevo de la policía local. Es verdad que no lo hicimos porque tuvimos otras prioridades. Por ejemplo, desde una plantilla de 130 policías locales a subirla a 250. Por último, hizo alusión al caso Tosca, felicitando a los compañeros asueltos asegurando que se hizo justicia.